Bienvenidos a este video tutorial sobre Google Meet. En este aprenderás cómo tomar asistencia de una videoconferencia de manera automática. Para lograr esto, es necesario que instales en tu navegador de Google Chrome la extensión Meet Attendance o asistencia a Meet. A continuación, te indicaré el paso a paso de este proceso. Ingresamos al buscador de Google y escribimos Meet Attendance Chrome. Seleccionaremos la primera opción. En la descripción de este video te dejaré el enlace para que accedas a él directamente. Como ves, aquí está la extensión de añadir a Chrome. Daremos clic. Luego, clic en añadir extensión. Y como puedes observar, la extensión ya ha sido añadida a Google Chrome. Ahora lo que haremos será ingresar a Google Meet. Para esto, escribiremos en la barra de direcciones meet.google.com e iniciaremos una videoconferencia con nuestros estudiantes. Así que daremos clic en iniciar o unirse a una reunión. Voy a desactivar la cámara y el micrófono y daré clic en unirme ahora. Y ahora los alumnos ingresarán a la videoconferencia a través de este enlace o desde este código. Ya estando en el Google Meet, podemos ver que estamos con dos alumnos de ejemplo, alumno 1, alumno 2. Para pasar o llamar a lista, presionaremos el botón de los participantes. Luego, seleccionaremos la cuenta con la que quiero habilitar la extensión. Eligiremos entonces la cuenta institucional de profesor. Luego, Google nos solicita una serie de permisos y daremos clic en permitir. Una vez hemos aceptado los permisos, daremos clic en la nueva casilla o botón habilitado de pasar lista. Y como podemos ver, ya se nos ha generado una hoja de cálculo con la fecha y hora actual, con el enlace a la videoconferencia y con cada uno de los estudiantes que están participando de la reunión. Una de las ventajas de esta herramienta es que cada vez que ingrese o salga un participante de la videoconferencia, el listado de asistencia se modificará e indicará la hora de las variaciones. Por tanto, es importante revisar el listado al inicio y al final de cada sesión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!